Las reflexiones que ustedes han recibido en los conversatorios enriquecerán y fortalecerán el quehacer parlamentario en la discusión, el debate, el análisis, los acuerdos para lograr la propuesta que México necesita. El exrelator de Naciones Unidas para la Independencia de magistrados y abogados, Leandro Depuy, precisó que para la composición de una corte sea genuinamente plural, debe contar con una presencia equilibrada de personas con experiencia legislativa, litigiosa, académica y de otro tipo, evitando que el órgano se componga de representantes políticos, lo que conllevaría al riesgo de ser susceptible de presiones externas. Por encima de los intereses particulares, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución, en estos conversatorios se han dado a conocer importantes puntos de vista sobre la necesaria renovación de las pautas para el ejercicio de la función judicial. Mi presencia este día ratifica mi convencimiento de que los tribunales judiciales no debemos ser ajenos a la crítica, ni menos desconocer que hoy la sociedad desconfía en la impartición de justicia. Es mi convicción, como lo he señalado, que estamos obligados a la autocrítica, a revisarnos, a evaluarnos, con una apertura de mente, verificar el fondo, los cambios estructurales que necesitamos para responder a las exigencias que se nos mandata en el artículo 17 de la Constitución, que es la impartición de justicia completa, imparcial, gratuita y libre de todo formalismo. Con independencia de las actividades que cada grupo parlamentario asuma respecto a este ejercicio, hacia las cuales expreso mi mayor respeto, es importante recoger la expresión de quienes acudieron al llamado a participar y formular sus apreciaciones sobre el funcionamiento del Poder Judicial Federal. Las reflexiones que ustedes han recibido en los conversatorios enriquecerán y fortalecerán el quehacer parlamentario en la discusión, el debate, el análisis, los acuerdos para lograr la propuesta que México necesita, revisar las coincidencias, dialogar las diferencias. Y en tal virtud, es importante mantener esta comunicación entre quienes tenemos la responsabilidad de aplicar la ley a los casos concretos y quienes determinan el contenido de las normas. Ustedes hacen las leyes, nosotros las aplicamos y en su caso verificamos su apego a la Constitución. Somos un binobio que no puede estar divorciado, sino al contrario, debe enriquecerse mutuamente. Es indispensable que quienes nos desempeñamos en el Poder Judicial conozcamos las ideas, opiniones que el Poder Legislativo ha recogido para analizar los posibles cambios que se lleven a efectuar en la Judicatura. Las conclusiones que ustedes entregan hoy son el fruto de un ejercicio de apertura del Poder Legislativo que en la medida en que se decidió compartirlo con miembros del máximo tribunal del país, un hecho sin duda histórico, nos asegura la voluntad de colaboración para lograr el mejor resultado de esta tarea, de transformar un poder fundamental para la República. Y es aquí, en este poder, donde se dictan las leyes que permiten el cumplimiento de las atribuciones encomendadas a los juzgadores federales y locales. Es por ello que resulta de la mayor importancia que nos escuchen, porque tenemos mucho que aportar. Nuestra experiencia en la aplicación de esas leyes, la que deriva en el quehacer jurisdiccional que día a día llevamos a cabo. Me mantendré atenta al desarrollo de futuras acciones legislativas que tiendan a alcanzar los cambios que resulten imperativos para el cumplimiento de las elecciones. El alumbramiento y selección constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia judicial en los Estados. Además, la Corte Interamericana ha enfatizado la importancia de seguir lineamientos mínimos para los procedimientos de selección, los cuales deben traducirse en el libre ejercicio de las funciones de la adjudicatura y eviten amplias discrecionalidades por parte de los actores involucrados en la designación. En particular, ha señalado la importancia de que los procesos cuenten con criterios selectivos objetivos basados en el mérito personal y capacidad profesional de las personas candidatas. Se rijan por los principios de transparencia y publicidad y garanticen la oportunidad de toda persona sin discriminación a acceder a los cargos en condición de igualdad. Finalmente, el ex-relator de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Leandro de Puy, precisó que para la composición de una Corte sea genuinamente plural, debe contar con una presencia equilibrada de personas con experiencia legislativa, litigiosa, académica y de otro tipo, evitando que el órgano se componga de representantes políticos, lo que conllevaría al riesgo de ser susceptible de presiones externas. Tal como asevera el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos titulado Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia, es difícil determinar los beneficios que aparejan los distintos modelos de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia. Sin embargo, concluyo esta brevísima... ... ... ...